Inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. Vamos a ir a nuestro, digamos, versículo base, Hebreos 9.15, Antiguo Testamento, perdón, Nuevo Testamento. Vamos a tener que ser un poco rápidos con el manejo de la espada porque tenemos muchos versículos que recorrer. Esta mañana me dijo mi esposa, tú viste reacelerado, hablabas mucho, se te trababan las palabras, se te lenguaba la traba y así estamos. Y es que tenía tanta información, hermanos. Y voy a pedir que me sigan, que no me desconsenten, que traten de quedarse quietos, ¿verdad? Hebreos 9.15 al 18 dice, miren, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, nuevo pacto. Para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. De modo o de donde, ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. El matrimonio es un pacto. Y acá estamos leyendo un pacto, que es el pacto que Dios hizo con los hombres a través de Cristo. Y lo que yo puedo ver, en estos versículos que leí, que hay una palabra que predomina en el pacto. ¿Cuál es la palabra? Muerte. Muerte. Y fíjense, mis queridos hermanos. Hay que entender qué significa la palabra pacto. Porque el matrimonio es un pacto. Y si queremos entender realmente qué es el matrimonio, la santidad, la seriedad, la solemnidad del matrimonio, necesitamos entender qué es un pacto. Lo que podemos ver en estos versículos que hemos leído, que lo primero que vemos es que un pacto debe de haber, en un pacto debe de haber muerte. La palabra testamento, fíjense que dice en el versículo 16, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Fíjense, la palabra testamento que aparece acá en griego, diateque se llama, aparece también traducido como pacto. Es por eso que la Biblia está dividida en antiguo testamento y nuevo testamento, pero también se le conoce como el antiguo pacto y el nuevo pacto. La palabra testamento y pacto son sinónimos. Ahora, en el verso 16 dice, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Dice que para que haya testamento, alguien tiene que morir. ¿Sí o no? Esto es lógico. Para que un testamento tenga vigencia, primero debe de morir la persona, el testador, para poder ser ejecutada por sus beneficiados. ¿Sí o no? El papá dice, bueno, tengo mucho dinero, tengo muchos bienes, voy a hacer mi testamento y ya lo hizo. Pero hasta que él no muera, sus hijos no pueden usufructuar ni beneficiarse de los bienes que él deja escrito en ese testamento. Eso es algo muy sabido. Tiene que haber acta de defunción para que se beneficie el testamento. Mira, muerte, sangre, acta de defunción. El verso 17, muchos ya dicen, está describiendo mi matrimonio, pastor. No es en ese sentido. Espera, no es en ese sentido. El verso 17 dice, porque el testamento con la muerte se confirma. Vamos a cambiar la palabra testamento. Porque el pacto con la muerte se confirma. Pues no es válido el pacto entre tanto que el testador vive. Perfecto. Entonces, si yo me caso con alguien, estoy haciendo un pacto. Y este pacto implica muerte. ¿Y la muerte de quién? La muerte de una persona que decide pasar su vida con otra persona y decide morir en su ego para bendecir, prosperar, satisfacer y proyectar a esa persona. Y decide morir a un pasado de soltero o soltera para entrar a una nueva etapa, un nuevo pacto de casados. Porque uno de los problemas del matrimonio es que se casa el muchacho y quiere seguir llevando vida de soltero. No murió todavía. ¿Verdad? O no es así, chicas. ¿Sí o no? O dos, tres, nomás lo que a mí me tocaron justo en consejería. Quieren seguir viviendo su vida de soltero. No murieron. Y otros dicen, yo me quiero, miren, ¿quiénes se quieren casar para ser feliz? ¿Quiénes quieren casarse para ser feliz? Sean sinceros la verdad. Qué lindo. Pero esa no es la motivación correcta. La motivación correcta es me voy a casar para hacerle feliz a alguien. ¿Entienden, gente? Ahora, cambia la perspectiva, oirá, y pastor, y yo tengo que sacrificarme, también la otra o el otro. ¿Me explico? Cada mañana el marido dice, ¿cómo puedo hacer para hacerle más feliz a mi esposa? Mi oficio ahora es hacerle feliz a mi esposa. Y la otra se despierta y dice, ¿cómo podría hacerle más feliz a mi marido? Ahora más, los 60 años de vida que tengamos, voy a ver todos los días para hacerle feliz a mi esposo. Nadie se queja, le pareja. ¿Verdad? Entonces, necesitamos entender que cuando nos casamos, hacemos un pacto y en el pacto hay muerte. Ahora, yo quiero leer algo, vamos a irnos ya al original, allá lejos, en Génesis 2.24, el primer libro de la Biblia. Vamos a irnos al origen, ya dónde nace todo esto, el matrimonio. Dice el 2.24, 25. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mira, tanta información vamos a tener hoy que yo le siento y le digo, quiero que vuelvan a escuchar esta predica y la aprendan. Porque más que un mensaje, una enseñanza. Decir conmigo, una sola carne. Una sola carne. Quiero fijar algunas palabras aquí y dejar un costadito porque vamos a usar esto después. El pacto es una sola carne. ¿Verdad? Vamos a mirar, todos los pactos son así. Y estaban ambos, el marido y la mujer, desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí ya podemos encontrar un montón de principios. El estar desnudo significa que hay transparencia. Esto tiene un poco de relación con el culto anterior donde hablamos de la lealtad entre el hombre y la mujer. Transparencia, yo no tengo nada que esconder. ¿Se acuerdan que es lo que dijimos la otra vez? Que la deslealtad no tiene solamente relación con la infidelidad sexual. La deslealtad tiene relación también con ocultar cosas al cónyuge. Si yo hago un negocio a espalda de mi esposo a mi esposo sin que ella sepa, yo le estoy siendo desleal. Si yo estoy chateando con alguien que sé que le molestaría a mi pareja, aunque no sea una pareja, digamos, adúltera, ¿verdad? Le molestaría, entonces es una deslealtad. Si yo, por ejemplo, mi esposa me dice, abre un poco tu celular. ¿Qué? ¿Qué te queda con mi celular? Y tiene un código que ni la NASA puede descifrar. Entonces, eso es una deslealtad. Porque quien nada debe, nada teme. Y dije una palabra impulsivamente y se pudrió todo. Y yo dije yo, mira, si tu marido no te queda código ni deja de hinchar, déjate de hinchar. Ahí pasa algo, dije, ¿verdad? Y dije que no iba a decir hoy porque se armó muchos problemas. Porque es así. Andar desnudo uno frente a otro habla de transparencia. Ahora, acá encontramos gente que la institución del matrimonio fue establecida por Dios para establecer el principal fundamento de la sociedad. ¿Por qué hablamos sociedad? Le contextualizo. Estábamos hablando anteriormente que destruyó el señor Patricante Israel por culpa de la deslealtad de los hombres y sus mujeres, puntualmente. Y hablábamos de que los grandes imperios, los medos, los persas, los romanos, los griegos, todos han tenido un factor común en su caída y fue la inmoralidad que llevó a destruir las familias y al destruirse las familias se destruyen las sociedades. Porque al ver aquí que Dios bendice a una pareja, a una familia, en este caso a Dan y Eva, damos por hecho de que ellos se reproducirían, que sus hijos se volverían a casar con otros y que formarían nuevas familias y varias familias formarían una sociedad. Como se dice, la célula de la sociedad es la familia. O sea que cada familia es una parte fundamental de la sociedad. ¿Y cómo se produce un cáncer en el cuerpo? Cuando una célula muta y se descompone y esa empieza a contagiar como una manzana podrida a otras más y se forma un tumor o se forma algo ahí que deja de funcionar normalmente en el cuerpo y termina en un tumor, en un cáncer, en alguna enfermedad degenerativa. Es lo que está ocurriendo con nosotros como sociedad. ¿Por qué? Porque las familias están desintegradas. Dos de cada tres matrimonios terminan en divorcio. 75% de los hogares son disfuncionales y nuestra sociedad está viviendo lo que vivieron anteriormente otras naciones y se está repitiendo el mismo problema. Habíamos también hablado de que cuando... Bueno, eso me voy a adelantar un poco, pero voy a decir que cuando Eva le ofreció el fruto prohibido a Adán, lo que le estaba diciendo era quitémosle a Dios del medio nuestro y hagamos nuestra vida. Vamos a desobedecerle. Entonces, se destruyó la familia porque salió Dios del medio y esto llevaba una degeneración como la que hoy vivimos donde ya surge el tema, por ejemplo, de casarse entre parejas del mismo sexo. Estuve mirando un cable en internet donde en Israel una mujer solicitó casarse con un delfín y en España otra mujer solicitó casarse con un caballo. No es un chiste. Podría despertar el morbo de la gente, pero no estoy haciendo bromas. Y la mujer argumentó esto, ¿por qué nadie tiene que decir con quién yo me tengo que casar? Antes decían que sí o sí tengo que casarme con un hombre o con una mujer. Después se superó esa barrera y ahora entendemos que la familia ya no tiene que ser varón ni mujer. Puede ser hombre con hombre, mujer con mujer, etc. ¿Qué me impide a mí ejercer mi libertad? ¿Por qué me tiene que el Estado prohibir si yo me quiero casar o no casar? ¿Y con quién? Aunque sea un animal. ¿Por qué no? ¿Y saben qué dijeron la gente? Cierto, cierto. Si cada uno es libre de hacer lo que quiera, vos quien sopa para meterte en su vida. Si ella no te molesta cuando esté con el delfín ahí en el mar, ¿y vos por qué te preocupás? ¿Verdad? ¿O la otra en el establo con el caballo? ¿Vos hace tu vida? Pero es verdad, no es un chiste, no es una broma. Ocurre, es serio. Nosotros nos reímos, pero ellos nos lo toman en chiste porque de verdad dice, quiero que respete mi derecho. Y ni qué hablar del tema de la lucha que están haciendo ahora por bajar la edad mayor de edad para que si es posible a los 13 años uno ya tenga libre albedrío a hacer lo que quiera con su sexualidad. Entonces vienen los pedófilos de 40 y 50 años y quieren conquistar una chiquilina de 13 o a un muchachito de 13. No importa qué sexo sea. Había dicho de que es tanta la presión social que tenemos que hoy en día la gente que piensa de una manera coherente ya está siendo retrógrada. Hoy en día vos no podemos opinar nada porque ya todo el mundo se te enoja. Discriminas todos, está discriminando. Yo de repente digo, ay, qué lindos son los morochos. Está discriminando a los rubios. No, estoy diciendo que son linda gente los morochos nomás. No estoy discriminando a los rubios. Hoy en día yo digo, sí, pero este tema de los morochos, ¿qué vas a decir? Cuidado, discriminativo. Y ya empieza todo el mundo a volverse loco y ya salía a los diarios y ya no puede hacer más nada. ¿Y dónde está la libre expresión? Pregunto yo. No, pero nadie, no puedo opinar más nada. Estamos, el sistema nos ha ahogado totalmente. Tenemos que callarnos, vamos a irnos presos entre pocos por decir algo. No malo, no discriminativo, por opinar nomás. Si tu opinión es en contra, fuiste. Fuiste. Así es. Entonces, es el contexto en el cual estamos analizando la otra vez las cosas. Y es una verdad. Acá no hay fanatismo religioso. Es verdad. Pregunto yo. ¿Cierto o no que la sociedad dice, puedo hacer lo que quiero porque soy libre como un ciudadano común y corriente? ¿Sí o no? ¿Verdad? Vos podés besarte. La otra vez en un shopping, estaba un muchacho, una chica, pero besándose así. Era una cosa, mi hermano, terrible. Yo estaba con mi hijo. Me faltó un segundo para decirle, hermano, andátenla a un reservado, será. No podés pasir tu lengua, quitarle el iac y dejarte de hincharte un shopping de familia. Tengo un hijo de cinco años. Y no es que soy puritano, pero ¿qué es eso? Estoy hablando de una pareja heterosexual. Dentro de poco, prepárense. Dentro de muy poco. Te estoy hablando dos, tres años máximo. Prepárense. Entonces se perdió todo tipo de pudor. Hay cosas que uno te... El día de mañana alguien va a venir con un inodoro en el medio del shopping y vas ahí porque hay que ser libre, pues. Que me está discriminando. No. Tiene su lugar. Tiene su lugar. Pero si yo decía, jóvenes, por favor, déjense de besarse de esa manera en este lugar. Dios mío, lo que hubiese sido esa plaza de comida. ¿Qué pedo? Para mamá, mi mamá no me conocen por la tele. Me iban a linchar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Emilito, mira allá. Yo después te explico a mi hijo, vamos. Y ya está allá. Pero así. Una cosa será. Pero tremenda. Parecían así. Dios mío. Ecclesiastes 4, 8 al 12. O sea que, no sé si yo nomás soy muy cuadrado, no sé, pero hay para algún, no sé, cómo aplicarte, cómo se dice eso, etiqueta, cómo se dice, para no usar una palabra religiosa, protocolo, no sé cómo se puede decir, ubicarse. Es una cuestión de sentido común, mamá. Es de él a la envasa y ahí sale y entra acá al otro y ya, ah, qué bárbaro, madre de la criatura, niños, familia. Pero lo increíble es que yo miré así, a ver si encontraron aliados. No, tranquilo. Yo era un extraterrestre y ahí me doy cuenta que no pertenezco, soy un extranjero y peregrino en esta tierra. O sea, realmente, yo soy desubicado, legalmente hablando. Ecclesiastes. Rapidito, gente, porque yo ya hablé de eso y no voy a volver a contar mi testimonio porque mi esposa me retó. Porque conté, y los que no tuvieron el testimonio anterior, pero quédense con las ganas de saber porque conté cosas muy íntimas de mi vida con mi esposa, de cómo Dios me habló a través de este versículo. Pero ya me retó, me dijo, te desubicaste de vuelta y no voy a cometer el mismo error ahora, ¿sí? Miren lo que dice Ecclesiastes 4.9, mejores son dos que uno. Porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno le levantará al compañero, pero hay del solo que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciera contra uno, los dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Fíjense que aquí habla de dos, dos. Si uno cae, el otro le levanta. Si uno le calienta, el otro ya tiene frío, se acuesta a su lado y también ya entra en calor. Dos, dos, dos. Pero de repente aparece cordón de tres dobleces. ¿Entienden? Acá miren lo que podemos aprender. Bajo el judaísmo, el matrimonio se rompió y se corrompió. Como vimos en el libro de Malaquías, que fue el versículo que usamos anteriormente. Y se corrompió por los mismos motivos que se están corrompiendo hoy en día, por la deslealtad. Esto es porque ellos cambiaron el enfoque de lo que realmente es un matrimonio, como hoy lo estamos haciendo. Empezaron a ver el matrimonio como una perspectiva horizontal, entre vos y yo nomás. De a dos, dijeron tú y yo y quitaron a Dios del medio. ¿Verdad? Es lo que ocurrió en el Edén cuando Eva, lo que le dije hace rato, invitó a comer del fruto prohibido a su esposo. Lo que estaba diciendo era, Eva, esto, quitémosle a Dios del medio nuestro. Hagamos las cosas de nuestra manera. Ya no necesitamos de Dios. Somos dioses para nosotros mismos, porque el diablo le había dicho, seréis como Dios. O sea, que no necesitás de nadie más. Vos sos Dios, dueño de tu propia vida. Es lo que ocurrió en el Edén con Eva y con Adán. Y ese virus se multiplicó como una epidemia a nivel mundial en todas las generaciones. Esto fue el comienzo de una profunda y arraigada maldición que pasó de ello a toda su descendencia hasta nuestros días. El pecado. Romanos 5.12 dice que pecaron a Adán y Eva y por el pecado de ellos entró la muerte y el pecado a todos los hombres. ¿Sí o no? Y también el pecado implica separación de Dios. En Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Bueno. La separación de Dios implica, ¿qué cosa? Y voy a tomar muestras de la sociedad. Para que no digan ahora que soy un religioso fanático. La sociedad ha vivido y vive hasta hoy caos, fracaso, guerra, destrucción, muerte, sufrimiento, llanto, dolor. En YouTube puse una noticia donde en Guatemala, en un ómnibus vacío prácticamente con cinco personas, entran cinco tipos armados, se ve todo y empiezan a quitarle la joya a todos, ¿verdad? Y las cosas que tenían y de repente ahí frente a las cámaras que ellos no se dan cuenta estaba prendida, a una mujer empiezan a toquetearla, después le quitan un revólver, le ponen la cabeza, le tocan sus partes íntimas, hermano, es algo absolutamente indignante. Le hacen parar al chofer y los cinco tipos agarrándole aquí, como si fuese un perro a la pobre mujer, le bajan en un yuyal y entre los cinco tipos toda la noche la violan. Podría ser tu hija, podría ser mi esposa, podría ser tu tía, tu madre. Eso ocurrió ahí, ocurrió acá, ocurre y ahora mismo, mientras estamos predicando, estará ocurriendo en algún lugar del mundo. Esta es una sociedad corrompida. Está integrada por hombres y mujeres corruptos de entendimiento, por culpa del pecado. Mientras no nos toque, tal vez no nos demos cuenta, pero tenemos que también ser personas que se ponen en el lugar del otro y nos indignemos también de que vivemos una sociedad como la que estamos viviendo. Es el pecado, no importa la cultura, no importa la tecnología, no importa el avance, está en el hombre el pecado. Por eso es que Jesús dijo en Juan 15, 5, separado de mí, nada podréis hacer, nada. No dijo algunas cosas, nada. Por eso es que el hombre le quita a Dios del medio y el matrimonio ya no es matrimonio, ya es cualquier cosa, es perro con humano, delfín con mujer, hombre con hombre, mujer con mujer, poligamia, ¿verdad? En Brasil, hace poco un hombre logró por fin casarse con cuatro mujeres, ¿verdad? Así es. Yo tengo una tía política que se casó con un tío que es musulmana, 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 y yo le dije a ella, decime una cosa, le dije, en Líbano, porque ella es libanesa y somos descendientes libaneses, en Líbano hay todavía, se puede uno casar, sí, la ley de los hombres y la ley religiosa permite al hombre tener hasta cuatro mujeres. Y le dije, ¿y se practica? Muy poco. ¿Cómo es eso? Sí, te cuento. Si vos tenés una esposa, tres esposas y a una le regaló una heladera, tenés que regalarle por ley también a otra y a otra la heladera. Si una regaló un anillo, a la otra, todo igual, incluyendo lo que sabemos. Una, a la pieza al lado, termina, a la pieza al lado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Escuchen, mi querido amigo mío. Yo me digo, mira, allá casi nadie más tiene muchas esposas, una nomás. Pudiendo tener, por ley, tienen una nomás. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, hay problemas económicos. En segundo lugar, hay problemas de la pareja, porque uno instintivamente tiene cuatro esposas y a una le prefiere más y con esa anda y la otra se está ahí. A mí me parece eso terrible, mi hermano, ¿verdad? Porque, ¿te imaginas lo que vivir así? Entonces, me dijo ella algo muy interesante. Me dijo, allá solamente dos grupos de personas tienen muchas esposas. Fíjate. Los muy ricos, que pueden bancar, y los muy ignorantes. Esa gente ignorante, que no tiene cultura y tiene tres, cuatro esposas. Así nomás. O sea que, la conclusión que llegué es que este método no funciona. ¿Me explico? Jesús mismo dijo, en el principio, no fue así. Sino que un hombre y una mujer, punto. Yo ya había hablado, ¿sabes? La MEC fue el primer hombre que dijo, voy a tener dos esposas. Se despertó un día la MEC y dijo, espera un ratito, todo el mundo tiene una esposa, ¿yo por qué no dos? Yo me pregunto, ¿de dónde quitó la MEC tener dos esposas? Ahora, me parece terrible que un hombre quiera tener dos esposas, ¿sí o no, chicas? Ustedes son mis aliadas, chicas. Si usted no le pone pila, casi me pudre todo al terminar el culto. En serio, ¿verdad que está mal que un hombre tenga dos chicas? Pero, chicos, díganme, ¿verdad que es más increíble que dos mujeres quieran tener un solo varón? Me parece increíble que un hombre quiera tener dos mujeres al mismo tiempo. Pero me parece más increíble que dos mujeres digan, ¿cómo va a tener un solo varón? ¿Se me da yo, por ejemplo, si es fulano, me engano sultano, vámonos a ponernos con ella de novio. Los cuatro ahí nos vamos al shopping. Ahora voy a la manita, ahora yo ahora voy. Oye, a mí me toca mañana a vos. ¿Qué es eso? No tiene sentido, hermanos. O sea, que las sociedades, aunque les permite su religión y su cultura tener muchas mujeres, se dan cuenta que eso no funciona y han erradicado. Y después me dijo, aparte de las paisanas, ya no permiten los hombres. Uno y... ¿Y, Lore? ¡Sí, terrible! Uno. Sacaboya. Y se arman tantos problemas como acá, cuando nuestros maridos no son infieles. Porque instintivamente es uno con uno, gente. No sé si me explico. Aunque algún mundo... Voy a analizar mejor eso para ver si se me revela. En Ecclesiastes, escuchen. Nos dan tres ejemplos. Le hemos leído ya. Cuando uno cae, el otro cae. ¿Quiénes son casados acá? Cuando uno cae, el otro... Algunos caen y la otra dice, pero por fin te pasó todo desgraciado. Siempre fuiste un inútil. Le funde la vida al pobre tipo. ¿El uno cae? Bueno. ¿Qué significa esto? Al hombre Dios le dio la responsabilidad natural de ir de frente en la vida. De abrirse camino. De pelear en esta vida por su familia y por su mujer. Y a la mujer le dio el trabajo de alentarlo, empujarlo y acompañarlo como una lluvia idónea. Como leí, ¿verdad? Es como que, escuché, como un hombre que va peleando en la selva de la vida. El marido va con el machete abriendo camino. Y la mujer atrás diciéndole, a la bim, a la bim, bom, bam. Mi amor, mi amor. Ra, ra, ra. Y el otro, pétale, ¿verdad? Pero hay alguno que está macheteando y la otra, papá, ja. Que le empuja hacia atrás y le dice, inútil, mira lo que pasa allá. No vale para nada. ¿Verdad? Y el otro tipo se cansa. Y viene alguien que le dice, fulano o don mengano. ¿Qué hombre sacrificado es usted? Y se pudrió todo. Y se pudrió todo. Así es fácil el tema. Y viceversa también. Está gorda, celulítica, fea. Y viene un tipo y dice, guau. Yo, mira, no quiero decirte. ¿Qué cosa? No, no, no. No, pero decime con confianza. No, no, no quiero desubicarme. Decime. Yo no sé. Yo creo que tu marido tiene ese nombre más feliz del mundo. Si yo te hice una esposa como vos. Eso es una muñeca. Mira. Mira la esposa. Guau. ¿Se te enamoró? Y claro, si el otro es una inútil, es una esta y mira ahí por un sueño. Y mira lo que es esta, esta, está un balazo. Y acá le mira ahí. ¿Verdad? Y ustedes se ríen, pero es la realidad. No hay que permitir ni una pequeña zorra dentro de la viña. Hay que permitir. Yo ya aprendí eso, pero no por la vida, con mi esposa. Tenés que ir al gimnasio para que luego se pudrió. Y bueno, las mujeres también tienen que educar a su marido. Te vas a decir tu marido, no me vaya a levantar la mano. No, última vez porque te vas. No, contigo no me va a canear. Así se soluciona. Pero a mí no me toca. Rajo. Y mujeres como yo no se encuentran por la esquina. Y si se encuentran, meteles. Pero conmigo, acá no me levantan las manos. Ahí ya le parás por otro. Taca. Y después se va otra y se recuesta por el pecho el bruto. Y el otro. Y ahí está. El patrón de conducta. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de lo que hablamos? Lealtad. Uno se pone el precio. Pero vamos a irnos rápido. La mujer, dice la vida, es el complemento. Y esta palabra tal vez se suene mal. Pero hay una diferencia entre complemento y compañía. Complemento significa parte fundamental de. La mujer no es un accesorio. Un perrito es una compañía. O estás así con tu pie tocándole mientras lees el diario. Y después te aburrís y le quitas el perrito de fuera. Fuera, fuera. Y se queda fuera el perrito. Pero un complemento, no. Es que vos estás con tu esposa. Vete, me he aburrido. No. Es parte fundamental. Habíamos hablado que la gente decía, ¿nos vamos a vacaciones o nos vamos con nuestra esposa? ¿Se acuerdan que dije eso? Bueno. Muchos usaron esa frase esta semana. Aprendieron algo nuevo. Dice. Me dice, ni un versículo aprendió el pastor. Y ese se le quedó. ¿Me voy a vacaciones o me voy a ir contigo? Dígalo el pastor. ¿Verdad? Pero la mujer y el hombre somos parte fundamental como el motor y la carrocería. Un motor solo no te lleva ni un lado. Necesitas la carrocería, las ruedas. Y la carrocería sin motor no te sirve nada. Ahora, otro es el tema de dormir juntos y calentarse mutuamente. Esto nos habla de cobertura y de, miren el contexto, mejorar nuestra calidad de vida. Cuando nos casamos, nuestra calidad de vida mejora o tendría que mejorar. No estoy hablando económicamente. Estoy hablando en amor, en comprensión, en compañía, etc. Ahora, el tercero, si nos ataca el otro, entre dos le resistirán. Esto nos habla de la sinergia, de potenciar nuestra fuerza. Como el güey que uno solo tira mil kilos, por decirlo, que antes tira mucho más, 500 kilos tira un güey y dos kilos tira mil 500 kilos. Se potencia. Los primeros tres ejemplos que dimos son de dos juntos, hombre y mujer. Pero cuando nos habla de tres cordones, Dios se está poniendo en el medio. Acá vemos que el matrimonio no es una unión de dos personas, sino de tres personas. Dios tiene que estar en el medio, dice la Biblia. Al decir que no se rompe, no hablo solo de que no se divorcian. Porque hay gente que dice, yo nunca le tuve a Dios en mi matrimonio, pero tengo 60 años de casado. ¿Y cómo te fue, señora? Un infierno. Aguanté por mis hijos. Este desgraciado toda la vida me fue infiel, me pegaba, pero aguanté por mis hijos. ¿Quién quiere tener un matrimonio así? El tres doblece no es no me divorcio. El tres doblece es tengo una vida plena. No tengo frustración, ni decepción, ni dolor. Mi matrimonio y mi vida no es un desastre. Estoy hablando de durabilidad y calidad de vida hasta que la muerte no se pare. Esa es la expectativa de Dios para tu matrimonio. Ahora veamos qué es un pacto. Volvamos de vuelta. Es la palabra teológica, escuchen, más importante que podamos encontrar en cualquier estudio de la Biblia. Hay dos palabras que se usan como pacto. En hebreo, en el Antiguo Testamento, la palabra berix. Y en el Nuevo Testamento griego, la palabra diateque. Si vos sos un creyente serio, sí o sí tenés que hacer un estudio profundo de lo que significa teológicamente la palabra pacto. Porque fue un pacto el que Dios hizo con nosotros para nuestra salvación. Ahora, habíamos ya hablado que pacto y contrato no es lo mismo. El contrato, ¿qué es? Si uno falla, el otro rescinde. El pacto es, uno falla, yo continúo lo mismo. Porque el pacto se trata de dar fidelidad para siempre. Fidelidad absoluta es el pacto. Muchos dicen, ah, ya que me hizo, yo también le voy a hacer. Eso no es fidelidad. Eso no es pacto. Es algo que une, arregla, pone en orden y establece para siempre. Ahora, el tema del pacto es muy importante aún para entender la seguridad de la salvación. Y quiero un poco hablar de esto ahora un ratito. Para que ustedes entiendan el pacto con Dios, su durabilidad y eficacia. Y puedan trasladarlo al pacto matrimonial para la durabilidad y eficacia. Fíjense. Los pactos humanos son bilaterales. Dos nos ponemos de acuerdo, ¿sí o no? Los de Dios son unilaterales. ¿Qué significa esto? El pacto divino, Dios es el que lo inicia, bíblicamente. Dios determina los elementos. Confirma su pacto con la humanidad. Es unilateral. Él pone las cláusulas. Nosotros solamente somos receptores. No somos contribuyentes del pacto de salvación. No contribuimos en absolutamente nada. Somos llamados a aceptar el pacto. Punto. ¿Querés o no? Se acabó. Al guardar lo demandado, también. Decís quiero, guarde lo demandado. Y Dios nos garantiza a cambio el resultado de su juramento. Que será un pacto unilateral basado en él mismo eternamente para la salvación de nuestras vidas. Eso es un pacto divino. Dios es el que hace todo. Esto es muy importante entender. Y por eso quiero ir a Juan 10, 14 al 15. Donde Jesús nos enseña algo muy importante. Nuevo Testamento, cuarto libro. El Evangelio de Juan 10, 14 y 15. Dice la Biblia. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, las ovejas del Señor, ¿qué hace? Las verdaderas ovejas de Dios le conocen a Dios, ¿sí o no? O te va a hablar una persona y decir, vos sos cristiano, sí. ¿Sabe algo de Dios? No. ¿Cuántos años tenés? Treinta. ¿Y no lees tu Biblia? No. Nunca, nunca. Pero vos sos cristiano, soy cristiano. ¿Esa es una oveja de Cristo? Porque las mías, ¿eh? ¿Y cómo uno puede conocer a Dios si no traes su palabra? Ahora, fíjate. Fíjate. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Acá está el pacto. Pongo mi vida. ¿Qué implica eso? Muerte. Derramamiento de sangre. Pongo mi vida por las ovejas. Sello. Fíjate bien. Dice el 20... En el contexto del 27. Jesús sigue hablando y el 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto es muy interesante en el contexto cultural palestino. Yo leí en un libro que una vez un hombre fue a Palestina y estaba frente a un tanque de agua y venía por tres caminos distintos, tres pastores con unas cien ovejas cada uno. Al llegar al punto de encuentro donde estaba el agua, vio el hombre que los tres pastores se pusieron a un costado para conversar mientras las ovejas embrevaban, tomaban agua y se mezclaban todas unas con otras. Y el hombre dijo, ¿cómo van a saber cuál es cuál? Porque todas eran blancas y todo encima uno de los otros. Entonces, ¿qué pasa? Quedan a observar cómo reaccionan los pastores y los pastores hablando como si nada, no se estresaron. Y de repente se despiden los pastores por media hora y empieza uno a caminar por allá y empieza a cantar. Y otro va a caminar por allá y canta. Y el otro va por allá y canta así como que el Señor es mi pastor y el otro dice, te alabaré. Y va cantando, ¿verdad? Y la oveja, y después un grupo salió acá, otro grupo salió atrás de su pastor y el otro grupo atrás de su pastor y ella instintivamente al reconocer la voz de su pastor, ya le seguía. Entonces, la oveja del Señor conoce la voz de Cristo en su corazón. Por eso alguno le predica la Biblia y te dice, ¡qué padre! ¡Qué estupidez! Y otro dice, espera un ratito, cuando vos estabas hablando de la Biblia, algo en mi corazón ocurrió. Yo quiero saber más de esto. Esa es la oveja que oye la voz. El que no es oveja no va a oírlo de vos. Es cabra. No puede. En serio te digo, no puede. Viste que la cabra lo salta así, mío, raro, fíjala, ¿verdad? Es problemática, ¿verdad? El que es oveja, es oveja. Por eso de repente cuando viene la gente acá, yo no necesito hacer el llamado de salvación para que ore. Lo hago esta mañana, 25 jóvenes y viñones hicimos. Pero yo necesito que él oiga el mensaje que estoy dando ahora nomás. Y si es de Dios, nunca más. Alguno me dice, pastor, vinieron dos, tres veces y nunca más vinieron. Y bueno, una, dos. O no es oveja, o alguna vez Dios le va a tocar y ya puso una semilla en su corazón. Pero si después de una hora de hablar de Cristo, aún no te pasó nada, entonces, algo no está ahí funcionando. Pero fíjense. Y yo, dice, yo le doy vida eterna. ¿Quién da vida eterna? Dios. Y no perecerán, ¿cuánto? Jamás. Ni nadie le arrebatará mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie le puede arrebatar de la mano a mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Mirad bien. Nadie le arrebatará mi mano. No perecerán jamás. Aquí habla de un pacto. Dios me da un pacto. Me da la cláusula. Me dice que la lea y la acepte. Y Él las garantiza sellando con un pacto. Que Él mismo por su sangre en Cristo inició. Somos salvos por gracia, ¿sí o no? ¿Y cómo perseveramos? Por pura gracia. Filipenses 1.6. El que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará. No vos. Él. Él empezó. Él va a terminar la obra. Cuando uno realmente una oveja al Señor. Ahora. Llegaremos a la meta por su gracia. Algunos tendrán tropezones, pero Dios se va a encargar. Algunos van a patalear, pero Dios se va a encargar. Y de eso hablamos ya en una oportunidad y lo podemos hacer en otro momento. ¿Qué pasa con aquellos cristianos que están pecando alevosamente? Eso me preguntaron también. Dios nos mete en un pacto eterno. En una vida eterna, no temporal, que dependa de mí terminarla. Dios es el que lo hace. Y aquí quiero leer algo que me impacta. Segunda Timoteo 2.11 al 13. Quiero que abramos nuestras Biblias. Y busca Segunda Timoteo. Hacia el final de la Biblia. Segunda Timoteo 2.11. Vamos a hablar de, estamos hablando del pacto. El apóstol Pablo escribe. Miren, 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 miren. Abran rapidito. Y dice Segunda Timoteo 2.11. Palabra fiel es esta. ¿Qué palabra? Fiel. Bueno, hablamos lealtad, deslealtad, fidelidad, pacto, matrimonio. No se olviden que Cristo y la iglesia son como una esposa y una esposa. ¿Sí o no, gente? ¿Me siguen? Dice Pablo, palabras fieles, está a dos puntos. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Qué cosa? Tenemos que estar, ¿qué? ¿Qué es muerto? Sacrificio, sangre, pacto. Si somos muertos con Él, viviremos con Él espiritualmente. Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Qué significa? Galardón. El ladrón que estaba al costado de Pablo, creyó, murió y se fue al cielo. ¿Sí o no? De Jesús. Pero Pablo, 50 años sirvió. Se sacrificó. Predicó. Renunció para llevar el Evangelio. No vayan a pensar que el ladrón y Pablo van a estar en el mismo lugar. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Y 1 Corintios, capítulo 3, habla de galardones conforme a nuestras obras. Entonces aquí habla, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también lo negará. ¿Sabe qué significa negarles? ¿Crees en Cristo? No. ¿Aceptar a Cristo? No. ¿Vivir conforme a su palabra? No me interesa. Eso se llama negar. Rechazar el único camino a la salvación. Entonces Él en el cielo también va a decir, yo a este no le conozco. Y aquí dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué estamos hablando aquí entonces? Estamos hablando de un pacto. Una sola carne. ¿Te acuerdas? Somos uno. Conocerlo si a meses. Tienen, por ejemplo, dos cabezas en un cuerpo. ¿Qué pasa cuando uno muere? El otro muere después de pocas horas. Porque son uno. Tienen que comparten los mismos órganos a veces. ¿Sí o no? Cuando el hombre y la mujer espiritualmente se juntan, son una sola carne. Cuando Dios, cuando vas a aceptar el pacto de Cristo, sos una sola, un solo espíritu con Él. Por eso Él dice, yo no te voy a negar aunque tú me seas infiel, voy a tratar contigo. Vas a ser disciplinado, vas a sufrir mucho en la vida, podés morir antes de tiempo. Pero yo voy a ser fiel porque yo no me puedo negar a mí mismo. Hice un pacto contigo. ¿Me estoy explicando, gente? Algunos podrán decir que esto da libre paso para que todos vivan una vida de libertinaje. ¿Sí o no? Bajo la excusa que Dios es fiel. Pero se equivocan. Si no hay santidad, no se puede ver a Dios, dice la Biblia. Si no hay verdadero arrepentimiento, no hay verdadero nacimiento. Y si no hay nacimiento, no hay salvación. Miren, la verdadera fe produce frutos dignos de arrepentimiento. Esa es la marca de un nacido de nuevo. Frutos dignos de arrepentimiento. Alguien dijo, eres el mismo que siempre has sido. Entonces, muy probablemente, no eres aún cristiano. ¿Me explico? Venía a la iglesia hace dos, tres años. O el mismo bajo hace diez. Es posiblemente bueno ser un cristiano. Ahora, otra pregunta. ¿Te complace hacerlo? ¿No representa mayor problema para vos practicar el pecado? Entonces, cuestionate seriamente si realmente ya eres salvo. Escuché que un predicador le dijo, un joven le dijo, Pastor, yo no sé si soy salvo o no. Le dice, tienes que creer en Cristo, le dice. Muchacho de la iglesia, yo ya creo en Él. Tienes que aceptar por fe su palabra. Lo creo y lo acepto por fe. Bueno, vamos a leer entonces Primera de Juan. Y vamos a mirar características de los que han nacido de nuevo. Hacen justicia. No practica el pecado. Ama. Venza el mundo. Y cree que Cristo es el Señor. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero todavía no sé de alguna manera si soy salvo o no tengo miedo. ¿Y cómo puede ser eso? Le dice, vos estás en pecado. No, no, pero ¿qué pasa entonces? No puedo entender si soy salvo o no. Entonces el pastor le dijo, bueno, vas a hacer algo hoy. Te vas a ir a una discoteca. Vas a ir a bailar, a tomar, a emborracharte, a cometer todo tipo de exceso. Vas a levantar a una mujer. Si es posible, a una mujer ajena. La vas a llevar a un lugar y vas a estar con ella toda la noche. Y si es posible, vas a armar una orgía con esa mujer. Le dice. Y el tipo, ¿qué? Pero pastor, ¿cómo? Y sí, de verdad te digo, anda. Anda. Anda a levantar a alguien. Anda a pescar con alguien alevosamente. Anda. Y el tipo dijo, pastor, no voy a poder. Mi conciencia no me va a dar. Ah, entonces sí, tranquilo, sos salvo. Porque tenía convicción de pecado. Porque a pesar de que él tenía una lucha. Sabía que él no era un cerdo. Él era un, una oveja. Y me decía, ¿por qué es cerdo, pastor? Te pongo un ejemplo claro. David le dice, la puerca lavada vuelve a revolcarse en el fango. Fíjate. ¿Vos le podés, te podés enojar con una puerca, con una cerda, con un cerdo que se va al fango? No le podés enojar. Sí, es su naturaleza. Al chancho le gusta el chiquero. Pregunto, ¿alguno usted quiere cenar pasto esta noche? Nadie está envidiándole a la vaca que va a comer pasto. Y en vez de, como vos, una rica pizza o una buena comida. ¿Verdad? Escuchá bien. ¿Sabes por qué no tenés ganas de comer pasto? Porque no es tu naturaleza. Vos no sos vaca. Vos sos humano. Pero la vaca tampoco te envidia por comer pizza. Porque ella, vaca, es su naturaleza. Entonces, mientras vos estás acá en tu camita feliz, con un edredón, en una pieza bien refrigerada, con un cómodo, sequito, el chancho no te envidia ni un poquitito. Y está tirado en el chiquero. Porque es su naturaleza. Es cerdo. Es puerca. Pero así también vos que está en tu casa, bien abrigadito, sequito, fresquito, no le envidies al chancho que está en el chiquero. Sí, porque ni un mundano te envidia a vos por estar acá. ¿Por qué vos tenés que envidiarle a él por estar allá? O tu naturaleza no cambió. Mira, la puerca lavada vuelve al fango. No dejó esa puerca. No dejó de su naturaleza. Está lavada nomás por la moralidad religiosa. Para él la iglesia es un freezer donde su carne se congela para no herer, pero está muerto. Viste las vacas muertas, le ponen un freezer y está ahí, muerto está, pero no hiede. Hay mucha gente que está en la iglesia, pero está muerta. No hiede porque la moralidad religiosa le cubre, pero está muerto. Entonces, escuchá bien lo que te digo. Cuando uno nace de nuevo, cambia naturaleza. No está lavada. Ya no es más, no es más un cerdo. Es una oveja. Ya no le gusta el fango, le gusta el pasto. Ponele al chancho en el pasto. Va a convertirlo en un chiquero. Pues hay gente que le trae en un lindo lugar, le da todo, le revienta ese ambiente. Funde a su familia. Porque es un cerdo. Toma a una linda chica de una familia linda, una mujer así. Y le trae a su casa y a los 10 años, esta mujer está destrozada, su hijo está fundido. Y ese lugar tan lindo fundió económicamente, fundió moralmente, fundió espiritualmente por un cerdo. Lo bueno hace malo y lo malo hace peor. Es duro lo que digo. Más duro es lo que se está haciendo. O no hay esa clase de gente que le das todo, le ponen bandeja y te revienta ese lugar. Te funde, familia, hijo, todo. Es un cerdo. No estoy diciendo así como ofendiéndole. Estoy comparando con el cerdo que de un pastizala es un chiquero, si vuelve a encerrar ahí. Pero ponerle a una oveja en un chiquero, salta. No puede estar ahí. Pero encerrarle y ya vearle. Venía después de una hora o un día después, murió. Murió. No es su lugar, no es su naturaleza. Por eso es que no hay que tener miedo a la seguridad, a la salvación. Porque el que es salvo, aunque tenga toda la oportunidad de pecar, ya su naturaleza no le va a permitir vivir una vida disoluta. O mira, pastor, yo hace 10 años en la iglesia y todavía vivo una vida disoluta. Todavía. Entonces no cambió tu naturaleza. Ahora. Vuelvo al pacto y ya voy terminando. Me quedan 10 minutos. Porque esta es la parte más importante. Hablamos entonces de la fidelidad del pacto. Tenemos que tener bien en claro que Dios nunca entra en ninguna relación con el ser humano, sino solo a través de un pacto. Repito, Dios nunca entra en relación con un hombre o una mujer, sino solo a través del pacto. Para que haya pacto debe de haber un sacrificio. Y en un sacrificio hay derramamiento de sangre. Estamos hablando de los animales del Antiguo Testamento. Y un matrimonio es un pacto. ¿Sí o no? Y debe de haber derramamiento de sangre. ¿Sí o no? Repito de vuelta porque me desconectó el timbre. Miren. En un pacto, ¿qué tiene que haber? Sacrificio. Sacrificio es derramamiento de sangre. ¿Sí o no? El matrimonio es un pacto. Y si es un pacto, tiene que haber derramamiento de sangre. ¿Y dónde se produce el derramamiento de sangre? En un pacto matrimonial. En la primera vez que están juntos. Te voy a poner en un contexto cultural judío. En la Biblia vamos a ver que la palabra doncella, que significa mujer virgen y joven, es la misma cosa. Son sinónimos. ¿Por qué? Porque se daba por hecho que una mujer desposada, sin marido, era virgen. Sí o sí. O sea, que al decir, joven, soltera, doncella, punto. Era así. Entonces, cuando estas mujeres se casaban, se casaban vírgenes. Y en la noche de matrimonio se concretaba el pacto en la primera relación donde, ustedes saben, que produce un sangrado. Ahí se concreta el pacto. Por eso es que cuando el matrimonio no se llega a concretar sexualmente, ejemplo. Vamos a ver que yo le caso a un muchacho y a una chica. Se casan delante del juez, se casan delante de mí, delante de usted, delante de Dios. Y se van los dos a la noche de boda. Y el día siguiente viene y me dice, pastor, vos sabés que no tuve relaciones con él. Me arrepentí, por decirte un caso rarísimo. Me arrepentí, no me quiero casar con él al final. ¿Ustedes saben que ese matrimonio queda nulo? Porque no se concretó el pacto. No hubo relación sexual. Por eso también es que en la antigüedad, cuando un hombre y una mujer no casados tenían relaciones sexuales, una de dos pagaba una fuerte multa y te casas con ella, te gusta o no, o los dos son apedreados. Así de sencillo. ¿Entienden? Porque el contexto cultural era de que el pacto era algo demasiado importante. Claro, hoy en día, ¿qué hacemos? Dicen ustedes. ¿Cuántas personas ya no pueden concretar ese pacto con derramamiento de sangre? Ya entienden por qué, ¿verdad? Nuestra sociedad vive de una manera disoluta. Fuimos criados en un ambiente pagano, por decirte de una manera, donde cualquiera vive como quiera. Pero aún así, por la palabra, el pacto se concreta y es válido delante de Dios. Por eso es que Jesús dijo en Mateo 5, 31 y 32, que a no ser por causa de fornicación, el hombre puede dejar a su mujer. Si la mujer decía, yo estoy, soy virgen, y se llevaba a la cama y se corroboraba que no era virgen, entonces el hombre podía decir, no hubo derramamiento de sangre. Entonces el pacto quedó anulado, no existió pacto. Entonces yo puedo repudiarla. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? El derramamiento de sangre. Ahora, el pacto matrimonial es un sacrificio en el sentido que ambos mueren. Ya no vamos a vivir para satisfacer deseos egoístas, sino para satisfacer el uno al otro. Me sacrifico o me muero por mi familia, por mi esposa, por mi matrimonio. Si una de las partes de la pareja o ambas partes no están dispuestos al sacrificio para honrar su pacto, no funciona el matrimonio. El enemigo más grande del matrimonio es el ego. Es por eso que para estar casado es importante primero que la persona tenga algún grado de madurez bíblica y espiritual. Tenemos que estar dispuestos a morir, a sacrificarnos para que esto funcione. No hay otra manera. Mientras aún estemos exigiendo prioritariamente nuestros derechos, mío, me, mí, yo o el popular, sé, sé tal cosa, sé, 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 la ídolo, sé, sé, guaraní, ¿verdad? Sé. Mientras eso esté, esto no va a funcionar. Yo me voy, yo consejería todos los días, todas las semanas a parejas. Entonces, ¿cuál es el problema? Y te voy a explicar, pastor, esta mujer, ahí le arranca. Y la otra escucha, sí, pero este tipo, y ahí empieza la acusación. Pero yo me imagino si vienen los dos bíblicamente y dicen, bueno, pastor, te voy a decir, ¿qué pasó? Yo fallé. ¿Qué cosa? Yo fallé. Sí, porque a pesar de que ella falló, yo fallé en la reacción que tuve. No, pero ahora, Tito, mi amor, vos tuviste esa reacción porque yo fallé. Si yo no te fallaba, no hubiese provocado esa reacción en vos. Pero, mi amor, está bien, pero estaba nerviosa. Pero sí, pero no tenía por qué. Después, chica contra vos, mi amor. Sí, pero de todos modos, te pido perdón. Yo a vos te pido perdón. Entonces, ay, ya no hubo consejería. En dos minutos ya están, ya. El domingo pasado le casamos a nuestro amigo Ramón y a su esposa, a Norma. Recién casadito. El domingo pasado la mañana, era para quilar a Barcones y le digo, a ver, por ejemplo, vamos a practicar con este matrimonio nuevo. Vos, ¿cuál es el defecto que tiene Ramón? Es muy plagueón. Se queja mucho. Me voy. ¿Cierto te quejas mucho? No tanto. Ella es la que se queja mucho. Vos es la que te quejas. Casi se me pelearon acá y la suegra intervino y dijo, los dos se quejan mucho. Niacista, 86 años tiene. Ahí no me van a ir a pelear. Ahí. Eso es arrancar en serio el matrimonio. Eso es no perder tiempo. Ahí no me va ya. Estos sí que son profesionales y no me cana. El versículo central de la Biblia dice, Juan 36, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese amó Dios al mundo, que dio, ese que dio, ese es el pacto. Dios sacrifica, da entrega, pacta. Cuando Cristo regrese, convocará a todo aquello que hicieron pacto con Él, con sacrificio. Miren lo que dice y termino con esto. Salmo 51 al 6. Me pasé ya, pero tengo que hacerlo. Salmo 50. Salmo 51 al 6. Voy rápido. El Dios de Dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sion, perfección, no, perfección de hermosura Dios ha resplandecido. Vendrá, esta es la segunda venida de Cristo. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de Él. Y tempestad poderosa le rodeará. Convocará al de los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y dirá, juntadme mis santos. Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. ¿Quiénes son sus santos? Los que hicieron con Él, pacto. Pablo dijo en Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué hizo Cristo al crucificarse? ¿Hizo qué cosa? Pacto de salvación. Derramó su sangre. Murió. Y después le tocó a nosotros. Yo estoy espiritualmente crucificado con Él. Y ya no vivo yo. Me moría. Vive Cristo en mí. Y Cristo murió por mí. Ahora él espera que nosotros muramos por Él. Y cuando venimos aquí al matrimonio, espiritualmente, por decirlo de alguna manera, figurativamente, dos cadáveres vienen a casarse. Para hacerlos uno, una sola carne y una vida pura. Hermanos, si un pacto no, si un pacto no puede, si un pacto no puede haber una relación con Dios. Y no puede haber tampoco un pacto si no hay sacrificio. Si no estás dispuesto a sacrificarte en tu vida, yo te voy a recomendar como pastor algo. Que te va a ahorrar mucho dolor y mucho problema. Repito. Si no estás dispuesto a sacrificarte, no te cases. Porque el matrimonio no es corretearse en ropa interior por el departamento. El matrimonio es precioso. Yo tengo nueve años casado, plenamente estoy con mi esposa. Conozco mucha gente muy feliz, con problemas, con todo lo que vos quieras. Pero duro. Hay que sacrificarse. Hay que madurar. Hay que renunciar. Hay que morir a uno mismo. A mí me dijo un tipo, un amigo mío, mi socio. Pero no es creyente ni es casualidad. Un gran bandido. Y me dijo, yo quiero tener un matrimonio como el tuyo, Emilio. En serio. Por ejemplo, querés salir a la mañana temprano y no ver la hora de llegar a la noche a tu casa para estar con tu esposa. Y tú dices, ahora, que yo salgo a la mañana y veo que el programa es más para la oficina para llegar cuando ella duerme. Y él le siente cuando, antes que se despierte. Ahí ya me quiero salir y yo me dice. Y, bueno, le dije yo. ¿Qué querés? Serle fiel a ella. No, yo tengo aquí para allá, papá. Porque esta nunca me hace pasar pizarrón. Me dice, es la pizarrón. ¿Y cómo te va a hacer pasar ni un lado si vos eres un tipo peligroso? Yo sé que la otra vez le dijo, tengo miedo que me contagie enfermedades. No, pues yo me cuido. Ah, bueno, menos mal. Estamos tranquilos en toda la vida. Pero sinceramente, Emilio, no me... Ay, yo, o sea... Para mí el matrimonio es lo peor, un mal necesario. Bueno, está ahí. Para mí no, para mí es el mejor estilo de vivir. Yo desde que me casé exploté mi ministerio, mi economía, en mi madurez. Me asenté. Mis hijos son mi vida. Mi esposa me llevo bien. Nos peleamos, tuvimos discusiones, ¿cierto? Pero estamos felices. Yo estoy contento. La amo. Pleno me siento. Yo, por ejemplo, este enero ya no veo la hora que llegue. Primero vacaciones con ella. Y ahí salió el famoso este. ¿Cómo te vas a vacacionar con tu esposa así? Y aquí, ¿cómo es vacaciones? Mi esposa no tiene relación una con otra, me dijo. Yo me voy con los perros. A Camboriú. A Carnaval. Y bueno, pues yo me quiero ir a estar con mi esposa. Y me dice, ¿y cómo puedo ser para ser como vos? Y le dije, tenés que serle fiel. Ay, 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 ay. No. Viste. Viste. Tenés que tratarla bien. Tenés que honrarla. No le grites. No le maltrates. Pedile perdón. Perdonala. No, no, déjate. Si es así, si es así. Implica una muerte, un sacrificio. Porque cuando ustedes se casaron, ¿quiénes han casado? Ahí está, muchos. Acá estoy coordinando todo para bailar lento en un rato. Solteros y solteras. Si no están dispuestos a sacrificarse, no se casen. Porque van a sufrir menos solteros que casados. Si están dispuestos a sacrificarse, si están dispuestos a amar y a dar, cásense y rápido. Porque es demasiado gusto. Vale la pena. El mejor estilo de vida. Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de decírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero Todavía no le dijiste Rápido pues Decirle pues que le querés que hicieron un pacto Un pacto de amor Hicimos tú y yo Decimos, escucha la lenta, vamos Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe Inseguridad Confianza Conflicto Persistencia Resentimiento Perdón Rencor Amor Separación Restauración Las circunstancias no determinan tu realidad En cada momento difícil siempre hay una salida La de aquel que determina y cambia el destino de tu familia Conócelo Más que vencedores Una iglesia viva en Cristo Jesús